Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ningún contenido. También te invito a que te unas en la opción de miembro del canal para que puedas acceder a contenido exclusivo y apoyar este proyecto. Hola amigos de YouTube, aquí soy Miguel Crazy Video Gamer. En este video les voy a mostrar siete juegos más que han alcanzado precios astronómicos para los coleccionistas, pero que para la mayoría de gente no valen absolutamente nada. Y ese es el punto. Estos juegos tú los puedes tener en tu casa, ya sea que vengan de tu padre o algún familiar, en la casa de un amigo o te los puedes encontrar en un mercadito a un precio de risa o incluso regalados. Hasta en la basura te los puedes encontrar estos videojuegos sin saber que valen mucho dinero. Es por eso que estos videos te sirven como guía. Si los llegas a ver, pues agarralos enseguida porque puedes obtener una muy buena suma de dinero por ellos. Acompáñame en este video para que vean estas siete muestras de juegos costosísimos para coleccionistas. El primer ejemplo es Mega Man para Sega Game Gear. Este es el único juego de Mega Man para esta plataforma y por eso ha agarrado más valor y también porque fue muy limitado en su lanzamiento. A pesar de que no es muy bueno, no le llega a los grandes juegos de Mega Man como por ejemplo el X para Super Nintendo. Mantiene la esencia del personaje y a pesar de que el gameplay es un poquito lento, pues si logra divertirte. Pero ha alcanzado valores tan grandes porque es un juego muy limitado su lanzamiento y es el único juego protagonizado por Mega Man para esta plataforma. Así es que los amantes de Sega enloquecen por tenerlo. Aquí les muestro un gigante ejemplo. Resident Evil 2 Platino para PC. Esta es una enésima versión de Resident Evil 2 y prácticamente no cambia en nada su esquema. Es igual al que apareció en Nintendo 64, Playstation 1 o incluso Sega Dreamcast. Es un juego en el que ya todos conocemos el argumento, ¿no? Tenemos que escapar de la ciudad de Raccoon City infestada de zombies con Leon S. Kennedy y con Claire Redfield basándonos en la completa supervivencia. Este juego en particular ha alcanzado valores tan altos por lo limitado que fue en PC y por lo difícil que es encontrarlo en esa versión Big Box. Generalmente los juegos de PC tienen valores muy altos cuando están completos en sus cajas, como el que les acabo de mostrar. Si están sueltos prácticamente no valen mucho porque el mercado del PC es muy específico y no es tan imponente como el de los videojuegos de consolas normales. Así es que si vas a conseguir juegos de PC como estos asegúrate que estén completos. Este es un muy buen ejemplar que se va por precios astronómicos. El siguiente ejemplo es Rule of Rose. Rule of Rose es un juego que está protagonizado por menores de edad y es un juego que es de miedo. Entonces como que esa fórmula no fue muy bien aceptada en ese entonces y también tiene toques, supuestos toques de lesbianismo entre los niños mismos, cosa que no era muy bien concebida. Aunque son solamente tintes, pues el punto en realidad sí está ahí. Eso hizo que este juego prácticamente fuera estancado en muchos lugares, es decir, lo retiran de muchas tiendas y de muchos mercados, haciendo que las ventas se estancaran. Es por eso que este juego hoy en día vale un dineral, precisamente por ese mismo punto. Además que se ha incrementado mucho el valor por lo que lo rodea, que son los niños, el lesbianismo, los juegos de terror, etc. Es un juego muy cotizado por muchas razones. El siguiente ejemplo es Cubibore para Nintendo Gamecube. Este videojuego originalmente estaba siendo desarrollado para Nintendo 64 TD, pero cuando esta consola no despegó en ventas, al ser un fracaso absoluto, fue directamente porteado para Gamecube y nuevamente por Atlus. Y Atlus es una compañía que van a ver mucho en esta serie de videos, porque muchos de sus juegos son muy, muy costosos. En esta ocasión ya va Rule of Rose y Cubibore. Este videojuego es como un tipo de RPG aventuras. Realmente no tiene mucha ciencia el videojuego. Es un poquito difícil de explicar. Digamos que es como un juego de puzzle que no es para todo el público. Más que nada el juego ha alcanzado valores muy altos, no precisamente por el gameplay y por las gráficas, que son muy mediocres para los estándares de Gamecube, sino por lo limitado que fue el lanzamiento en Norteamérica. Llegando a ser cotizadísimo este videojuego, exageradísimo para mí, porque no vale lo que realmente piden por él, a pesar de que si me preguntas a mí, no lo vale. El siguiente ejemplo es Poki Rocky 2 para Super Nintendo. Este videojuego fue uno de los últimos lanzados ya en la víspera del Super Nintendo, es decir, en sus últimos años, cuando de hecho ya Nintendo 64 estaba en la puerta. Así es que pasó muy desapercibido. Pero es uno de los mejores videojuegos del Super Nintendo. Es un juego de acción frenético, con múltiples personajes y gráficas que exprimían esa consola. Es por eso que este videojuego ha alcanzado precios grandísimos, por la calidad de producción. Es por eso que aparte de ser extremadamente costoso este videojuego, es muy cotizado y muy fácil de vender, porque hay mucha gente que lo quiere por ser un juego tan genial del Super Nintendo que exprimía las capacidades de esa consola. El siguiente ejemplo es Zombie Nation para Nintendo NES. Este es un juego completamente bizarro, en el cual controlamos una cabeza de zombie para matar otros objetivos. Es un juego que no tiene ni pies ni cabeza. Abruma con su originalidad, pero también es muy grotesco y de hecho tiene mucho gore. Gore de 8 bits, pero al final es gore. Todos los puntos que les mencioné y aparte lo limitado que es de encontrar, ha hecho que este juego alcance precios estratosféricos. Porque realmente no es un gran juego de disparos como otros grandiosos de la misma plataforma, como Gradius. Pero todos esos puntos que les mencioné, el escepticismo y también como que será el tabú en torno a Zombie Nation, o incluso hasta el nombre, ha hecho que este juego alcance precios muy altos. Pero nuevamente, al igual que cubibor, para mí no vale lo que cuesta. Y por último les voy a mostrar, Clive Fighter Sculptor Scoot para Nintendo 64. Este videojuego es un claro ejemplo de que un juego no tan bueno ha alcanzado precios muy altos. Porque es un juego medianamente bueno de peleas, de hecho hay mejores que este. Digamos que es promedio, que tiene una contraparte que no vale mucho dinero, llamado Clive Fighter 63 y un tercio. Este es lo mismo exactamente del juego barato, solamente que tiene algunos personajes nuevos, y fue exclusivo de Blockbuster. Esa cadena que utilizábamos antes mucho para rentar videojuegos o películas. Al ser tan limitada la forma de obtener este videojuego, porque de hecho nunca estuvo a la venta, solamente estuvo en renta en Blockbuster, ha hecho que alcance precios completamente inimaginables. Y si me preguntan a mí, no lo vale. Ha sido catalogado el juego más raro de Nintendo 64, ha sido catalogado el juego más caro de Nintendo 64, y todo eso es verdad. Pero eso no quiere decir que sea tan buen videojuego. Pero bueno, el mercado de los coleccionistas es así. Y Clive Fighter Sculptor Scoot es un juego muy costoso, el más costoso de Nintendo 64. Si lo vieras a encontrar completo, Dios, te puedes comprar lo que tú quieras con él. Pero bueno, es un juego no tan bueno, pero extremadamente raro. Así es que tienen que saber identificar el Clive Fighter 63 y un tercio sobre el Clive Fighter Sculptor Scoot. Ahí les dejo las fotos. El valioso es el Sculptor Scoot. Quiero hacer un pequeño énfasis en el valor y en las versiones de los videojuegos. Cuando yo muestro un juego de esta forma, significa que yo nada más tengo el cartucho. Pero este videojuego, si se llega a encontrar en su caja y con su manual, el valor se multiplica. Se multiplica por mucho. En pocas palabras, todo depende de la condición. Otro punto que también quiero aclarar es la región donde el juego fue lanzado, porque también influye en el valor. Por ejemplo, Rule of Rose. Este juego tiene su versión japonesa y su versión europea y esta, que es la norteamericana. Esta versión es la más costosa, porque fue más limitada en Norteamérica. Su contraparte japonesa también vale dinero, pero no tanto como la norteamericana. Y la europea igual, no vale tanto como esta. En pocas palabras, también depende la región donde fue lanzado. Todos los juegos que yo les he mostrado son de mi región, Norteamérica, que a pesar de que yo no vivo ahí, nos dictamos del mercado de los norteamericanos. Así es que su mercado prácticamente es el latinoamericano. No quiero desmeritar los demás juegos japoneses y europeos, pero casi por general, los juegos norteamericanos son los más costosos. Y bien amigos, ¿tienen alguno de estos videojuegos en su casa? ¿Lo llegaron a tener? ¿Lo tienen por ahí arrumbado? ¿Lo han visto en algún mercadito y van a correr por él? Quiero saber todas sus opiniones en el área de los comentarios. Recuerden darle like al video, compartir el video, suscribirte al canal si no lo has hecho y recuerda, di no al game over.